¿Quién lo está encontrando? Bueno, es un proceso, es un proceso siempre... Lo estoy buscando, lo sigo buscando. Sí, sí, sí. Sí, más en un instrumento de vivienda. Porque el instrumento de vivienda tiene esto de acá. Es la boquilla. Entonces esta boquilla, antes había menos, pero ahora hay una dificilidad de boquillas. Y cada boquilla reproduce un instrumento de vivienda. Entonces yo sigo buscando, acabo de comprarme esta boquilla hace dos semanas, en la cual me permite hacer líneas más largas, porque mi capacidad que estoy desarrollando para poder tocar líneas melodicas más largas en la improvisación, esto me permite a mí porque hay de metal y de plástico. Entonces esto me permite tocar la vida similar. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! otra respuesta para perdón, para tu pregunta en una época yo daba talleres también de percusión y de batería y yo descubrí algo cuando se habían 10 alumnos en la clase y había un instrumento para ser tocado yo me daba cuenta que cada persona que tocaba ese instrumento sonaba diferente es un solo instrumento pero tu escuchas a 10 personas que se acercan al instrumento y lo tocan y el instrumento suena distinto que quiere decir eso que el sonido está en cada persona para darte lo más claro estábamos en Nueva York con chocolate haciendo un disco de percusión y él estaba tocando cajón y él estaba tocando steel drum que es un instrumento canadino melódico y a evitar el tema el ingeniero, un gringo entró al estudio y dijo perdón que interrumpa pero yo en 30 años de haber grabado instrumentos de percusión nunca he escuchado tantos sonidos de una caja de madera entonces agarró el cajón de Choco lo empezó a examinar así y le dijo ¿de dónde saca usted estos sonidos? y Choco le dijo así de acá mister dijo así el sonido no está bien el sonido está acá el sonido nace en mi mano y Choco ¿sabes cómo te lo demostraba? te traía una mesa te traía una silla te traía una madera y tocaba y tú escuchabas el mismo sonido que en su cajón o sea no era el cajón era su sonido adentro de él que él sabía cómo sacarlo pero eso también le costó a él pues 40, 50 años de búsqueda ¿no? ok una pregunta con la bocería ¿cómo es que cómo es que se da la relación en un momento de improvisación ¿cómo es que se relaciona la técnica con demostrar y sacar lo que tú tienes dentro? porque he tenido maestros que me dicen que la improvisación importa lo que tú tienes dentro y de una forma como tú te expresas pero he tenido otros maestros que me han dicho tú tienes que hacer todo en base a la técnica y por ejemplo traté de improvisar el médico pero esto no es técnico y esto no se puede hacer entonces siempre me he puesto en esos dos futuros y a veces necesito venir a responder qué es como se relaciona y cómo se relaciona la técnica con la improvisación creo que es muy buena pregunta yo creo que la técnica es muy importante pero hay como decía Pierre o sea hay en la música es tan vasto el territorio que tú en un momento tienes que optar hay bateristas técnicos ya hay bateristas no técnicos no quiere decir que los técnicos sean mejores que los no técnicos tú tienes que ver a ti que te interesa la batería tú quieres llegar a ser un perfeccionista técnico en donde tienes hay por ejemplo el trabajo de independencia para mí lo más importante de la batería es la independencia más que la técnica de la velocidad de los paratitos para mí es un trabajo de cómo tener en la batería son cuatro es tu mano izquierda tu mano derecha tu pie izquierdo y tu pie derecho si tú logras te voy a demostrar ahora un ejercicio por ejemplo que yo he desarrollado en donde yo sostengo un patrón único con el bombo y con el high-end y con la mano derecha y con la mano izquierda trato de liberarme pero mi apoyo es la frase del bombo y la métrica del high-end